Dice, dice, sea la función F de X igual a AX cubo más BX cuadrado más CX más B. Se sabe que tiene un máximo en X igual a 1. Se sabe que tiene un punto de inflexión en 0 a 0. Y que la integral de 0 a 1 de F de X diferencial de X es igual a 5 cuartos. Entonces, estos datos deberíamos ya saber que tenemos que sacar. Pero bueno, esto quiere decir que F' de 1 es igual a 0. Es decir, F' de X sería 3AX cuadrado más 2BX más C. F' de 1 es 0. F' de 1 es 0. Y a 3A más 2B más C. Punto de inflexión para la segunda derivada. La derivada es 6AX más 2B. Pues, 6AX más 2B en X igual a F' de 0 es igual a 0. Así que 0 es igual a 2B. Yo no. Así que B vale 0. Luego pasa por el 0, 0. F de 0 es 0. Con lo cual D también me vale 0. Y ya podría sacar... Porque me dice que tiene un punto de inflexión. Punto de inflexión cuando la segunda derivada es 0. ¿Qué? La C. ¿Qué pasa? Yo no te la compro. Es que... Desarpecido, ¿no? ¿Dónde? De el tercero a cuarto paso. ¿Qué tercero a cuarto paso? A ver, el primero al segundo con igual a 0. ¿Qué pasa? Que la desaparece, ¿no? ¿Dónde? Bueno, ponemos 3A más 2B más C. Sí. ¿El siguiente paso solo ponemos 2B? No, no. Este es otro. Esto es de la segunda derivada de 0. La segunda derivada es esta. He puesto a X0 y me queda 2B. ¿Y dónde hay que hacer 0 a 0? Aquí. Que pasa por el punto 0 a 0. Y ahora. De aquí pasa acá a la otra. La integral sería. A ver. AX cuarta partido 4. Más BX cubo partido 3. Más X cuadrado partido 2. Más DX. De 0 a 1. Pero como yo sé que D y B valen 0. Me voy a ahorrar trabajo. Y me voy a quedar con esto nada más. Lo calculo y me quedo. Lo calculo y me queda. A cuarto. Más C medio menos 0. Igual a 5 cuartos. Y ya tengo una ecuación. Y otra ecuación. Para sacar las dos que me quedan. Que son A y C. ¿Vale? Porque B y D valen 0. Creo que quería hacerle un vistazo. Creo que... ¿Qué es eso?